Estamos de regreso, hemos platicado ya componentes, espero que le hayan parecido, pues digo, muy ilustrativas de lo que se está hablando en esta World University Conference, las opiniones de las personas que nos hemos hablado hasta ahora, líderes en sus campos, cada uno de ellos en la materia de redes, en la materia de consultoría, como es el caso de Gabarroso, en el Conseca, pero también está la otra parte, la parte de las personas que han hecho posible este foro con su patrocinio, con su organización, con los esquemas institucionales que hacen falta para llevar a cabo este tipo de eventos, hacerlos realidad. Y bueno, pues uno de ellos es Omar Silva Palancares, que nos acompaña en este momento, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, encargado del Sistema de Innovación del Estado, NovaEra, que lo va a pedir al propio Omar que nos platique un poco cómo está funcionando esto, esta integración que incluye universidades, el propio Estado, iniciativa de la sociedad civil también. Platíquenos, ¿qué es NovaEra? Muchas gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Y bueno, NovaEra es un sistema de parques tecnológicos y de innovación del Estado de Guanajuato, que es un proyecto que ha venido trascendiendo en el tiempo. Empezamos en el 2006 este proyecto, en el 2008 empezamos a detonar la infraestructura en los parques tecnológicos y en este momento ya tenemos siete parques operando. Prácticamente en el 2012 todos los parques estaban operando, son siete lo que los conforma, que son cuatro parques privados y tres parques públicos. Los tres que tenemos aquí en la Ciudad de León son liderados por la Universidad de la Salle, por el Tecnológico de Monterrey y por la Universidad Iberoamericana. Tenemos dos parques que lidera la Universidad de Guanajuato, uno en Silao, que es Guanajuato Tecnoparque, y en Salamanca el Centro Mexicano de Energías Renovables. Además, en Irapuato tenemos un parque de biotecnología en el que estamos asociados con el Centro de Investigación en Estudios Avanzados, el CIMBESTAP del Politécnico Nacional. Y finalmente en San Miguel de Allende, con el Instituto Tecnológico San Miguelense, tenemos un parque más. Parte de lo interesante del modelo de trabajar con estos parques tecnológicos es que lo que nosotros buscábamos era que funcionara como un sistema, es decir, que no fueran parques que cada uno trabajara por su cuenta, sino que se complementaran, que colaboraran. Y entonces una de las primeras cosas que buscamos fue irles dando áreas de especialidad. Y entonces en estos parques tenemos, por ejemplo, el Guanajuato Tecnoparque, que está enfocado en el tema automotriz, o el de la Universidad de La Salle, que trabaja temas de innovación social, en temas de educación, hábitat, movilidad, por ejemplo, o el Parque de la Ibero, que trabaja en los sectores tradicionales, o el del TEC de Monterrey en temas de automatización y simulación mecatrónica, o el de biotecnología, o el de San Miguel de Allende, que trabaja con la parte de simulación y diseño por computadora para el sector automotriz y aeronáutico, y el de energías renovables. Entonces, esa es parte de la riqueza de este sistema, y además hemos podido ponernos de acuerdo en líneas de trabajo que hemos venido en los últimos dos años impulsando para apoyar la innovación y el emprendimiento en el estado de Guanajuato. Ahora, ¿cuál es el esquema de trabajo? ¿Cuál sería, digamos, la misión de este sistema y de cada uno de los padres? ¿Cómo llega un joven que esté interesado? ¿Cómo llega una empresa que esté interesada en un tipo de asesoría? ¿Cómo funciona ya el ritmo diario del sistema? Sí, mira, dentro de estas líneas de trabajo que tenemos, a la primera la llamamos de dinamización del ecosistema, que son eventos como este, son actividades de este tipo con el que tratamos de provocar a los jóvenes, con el que tratamos de provocar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los investigadores, a los académicos, para que se metan en problemas, para que entren en temas de emprendimiento, de innovación y de desarrollo tecnológico. Y entonces, son actividades en las que los juntamos, por ejemplo, en un fin de semana para resolver temas con programadores, o son eventos en los que estamos trabajando temas artísticos y culturales, emprendimiento artístico y cultural, o estamos, por ejemplo, haciendo retos para el sector automotriz. Entonces, toda esta es la estrategia con la que trabajamos de dinamización. Nuestra segunda vertiente tiene que ver ahora sí con apoyar a todas estas personas que deciden hacer cosas. Entonces, ahí ya tenemos un par de elementos con los que estamos apoyando los proyectos. El primero es el programa de desarrollo de empresas de base tecnológica. Y entonces, aquí les damos asesoría, les ayudamos con asesoría para hacer la evaluación comercial y tecnológica del proyecto. Les ayudamos en temas de propiedad intelectual, les apoyamos a hacer el modelo de transferencia de tecnología, el modelo de negocios. Esa es una primera parte. Luego, les ayudamos a constituirse como empresa. Les decimos cuál es la mejor figura jurídica, les ponemos el notario, les ponemos todo para constituirlos hasta que obtengan su RFC y su reniacín. Un acompañamiento total. ¿Le cuesta esto al emprendedor? El gobierno del estado está apoyando todo este proceso hasta casi el 90% del costo. Entonces, luego los hospedamos en los parques tecnológicos, también apoyamos una buena parte del costo de que estén hospedados en los parques tecnológicos. Les ayudamos a hacer sus prototipos, productos mínimos viables, etc. Luego, les ayudamos con los temas de propiedad intelectual. Les apoyamos a obtener sus patentes nacionales, internacionales, registros de marca, tratados internacionales. Y, finalmente, les ayudamos en la parte de la validación del mercado. Entonces, a través de todo este proceso, estamos formando empresas de base tecnológica. Adicionalmente, en otra vertiente... ¿Cómo verías el resultado? ¿El resultado está ahora? ¿Lo puedes medir en números, en procesos? Sí, ha sido muy interesante y nos entusiasma mucho porque vemos el interés de los jóvenes por emprender y por hacer cosas diferentes. En los últimos dos años hemos recibido aproximadamente 120 el año pasado, 170 solicitudes este año. El año pasado apoyamos 84 proyectos, este año estamos apoyando 54. Y hemos invertido en este proceso más de 16 millones de pesos en todos estos proyectos. Adicionalmente, nos asociamos con Startup México, que es una de las incubadoras más grandes de México en todo este tipo de procesos. Y a partir de este año también estamos apoyando otro tipo de proyectos que no necesariamente son tan tecnológicos, pero que sí tienen un componente importante de innovación. Y a estos también los estamos apoyando en un proceso de seis meses, en donde también los constituimos y los llevamos hasta el momento en que pueden presentar un proyecto a un inversionista. Y entonces este año en la primera convocatoria escogimos a los mejores 30 proyectos con los que ahorita estamos trabajando. Entonces ese es el segundo elemento de la estrategia del sistema de parques. Y finalmente el tercer punto con el que trabajamos es que les dijimos a los parques queremos que se asocien para resolver grandes retos que tenemos en el Estado. Entonces si se alían dos o tres parques tecnológicos, los apoyamos. ¿Y qué diagnóstico los define el gobierno o los definen ellos mismos? Ambos, ambos. O las mismas dependencias o la misma sociedad nos va planteando retos. Entonces es los que les planteamos a los parques tecnológicos. ¿Algunos de ellos los podemos conocer? Por ejemplo, en el tema de energía. Es un tema muy relevante para el Estado. El crecimiento, el desarrollo económico que tiene el Estado nos plantea grandes retos para poder generar la energía que va a demandar nuestro desarrollo. Y entonces ahorita está trabajando el parque tecnológico San Miguelense, el parque de la Salle y el CEMER, juntos trabajando en desarrollar el plan maestro de energía para el Estado de México. Entonces es un ejemplo de cómo nos complementamos como parques tecnológicos. Por ejemplo, temas que están ahí en la agenda política que no se han podido resolver. ¿Cómo es el asunto de cambiar toda la tecnología de las luminarias que tienen ahorita los municipios? ¿Sería un déficit? ¿Podría ser algo que podrían tomar ustedes con este sistema? Por supuesto. ¿En lugar de ir a empresas privadas? Entonces, claro, parte del ecosistema que además integran los parques tecnológicos dentro de su modelo. Nosotros hablamos de la cuatruple hélice o cuatro álabes de la hélice, donde articulamos a las universidades o los centros generadores de conocimiento, como los centros de investigación también. Articulamos a las empresas, al gobierno y a la sociedad. Entonces, realmente en Guanajuato una de nuestras grandes fortalezas es el ecosistema que tenemos, donde creo que tenemos la suficiente generación de conocimiento para atender este tipo de proyectos, que son relevantes para el Estado. ¿Las empresas ya constituidas, empresas establecidas hace años que necesitan además renovarse o innovar, están recorriendo ustedes? ¿Ya está bien ahí la confianza, la penetración? Sí, estamos trabajando con ellos. El planteamiento es que la innovación no es un tema solamente de investigadores o de laboratorios o de tener grandes equipos. Las micro, pequeñas y medianas empresas, con los recursos que tienen, con método, con disciplina, con sistema, pueden innovar, que no es un tema. Y yo creo que es muy necesario que ellos formen parte de todo esto. Y entonces, también con ellos hemos venido realizando algunos ejercicios. Este año trabajamos con empresas de sectores tradicionales, en los que a través de una metodología que se llama análisis de valor, les ayudamos a identificar proyectos de innovación y llegamos hasta el punto de la implementación de ese proyecto de innovación dentro de la empresa. Entonces, para nosotros es también muy importante trabajar con nuestros sectores tradicionales en estos temas. Oye, Omar, una cuestión que a mí surge también. Guanajuato tiene una cantidad muy importante de centros de investigación. Muchos de ellos de frontera en México, el Instituto de Física, el CIMB, 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 el CIMB. ¿Están incorporados o se les piensa incorporar a este ecosistema como tú le habías apropiado? Sí, cada uno de los parques, dependiendo de su temática, tiene que cobijarse con todos estos elementos. Entonces, además de los centros de investigación, están las oficinas de transferencia de tecnología, están las incubadoras, están las aceleradoras. Entonces, todos estos elementos son necesarios para poder trabajar los proyectos que tenemos en los parques tecnológicos. Entonces, ahí es muy interesante, por ejemplo, ver en Irapuato como algunos científicos ya están creando sus empresas ahí en el Parque de Innovación Agronotec. Ya se están transformando sus patentes en productos, en productos que finalmente están llegando al mercado. Y ese es parte del reto que tenemos como sistema de parques, que esta gran riqueza que tenemos en Guanajuato finalmente se traduzca en generación de valor. Preguntarte finalmente, ¿cómo estás viendo el evento? ¿Responde a las expectativas que se plantearon cuando lo organizaron? Sí, estamos muy contentos. Vemos a los chavos verdaderamente muy entusiasmados. El ruido que se escucha de pronto y que le pedimos una disculpa porque de repente no nos oyen bien. Pues es por el evento aquí a un costado y el entusiasmo de la gente con los conferencistas. Muy buena convocatoria, ponentes que nos demuestran que todo esto es posible. Son buenos ejemplos de cómo se puede transformar la realidad a partir del conocimiento, a partir de la innovación. Y bueno, pues en Guanajuato ya son varios eventos que están justamente provocando a todos estos chavos para que hagan cosas. Y en el sistema de parques pues estamos preparados para apoyar sus iniciativas. Un estudiante de cualquiera de estas universidades que quiera tener, incorporarse a este sistema de innovación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, lo que nosotros les pedimos es que se acerquen a los parques tecnológicos, a cada uno de estos siete parques tecnológicos. La página es www.novaera.mx y ahí van a encontrar la información de cada uno de estos parques para que se acerquen. ¿Alguien podría ir ahí y hacer su tesis, por ejemplo, hacer una investigación? Claro. ¿Pueda redundar en algún tipo de relación con una empresa, con un proceso productivo? ¿Es posible? Es totalmente posible, pero además también tenemos eventos en los que vamos detonando las ideas para que de ahí surjan nuevos proyectos o surjan nuevas colaboraciones. Parte de lo que hemos aprendido en estos años ha sido que la riqueza se da en el momento en que se conectan los jóvenes con diferentes perfiles, con diferentes áreas de conocimiento. Y entonces surgen cosas muy interesantes. Exactamente. Entonces eso es lo que queremos provocar cada vez más en los jóvenes de Guanajuato. Omar, recuérdame tu cargo oficial porque eres responsable de tantas cosas que mejor dilo tú. Soy director de Economía del Conocimiento en la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de Economía del Conocimiento. El Depende de Este Sistema de Aguaera, Marques de Innovación en todo el Estado, pero además también directamente el parque de Irapuato. Así es, el parque agrobioteco. Agrobioteco y no lo pensé. Muchísimas gracias a Omar Silva Palancares. Gracias. Vamos a continuar. Todavía tendremos por aquí alguna entrevista más. Y el cierre de la información, no se nos olvida la información. Seguimos después de la pausa. Y una vez más, disculpen el ambiente ruidoso. Estamos haciendo la transmisión en vivo desde el mismo lugar que está ocurriendo esta conferencia. A ver si se va a pagar. Regreso.